Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a ir a Iztapalapa, vamos a ir a una bonita aventura amigos, vamos a ir al Cerro de la Estrella Sí amigos, al Cerro de la Estrella, vamos a ir, vamos a subir al Cerro amigos, nos vamos a quedar a dormir ahí, imagínense amigos, vamos a dormir ahí Bueno amigos, nos dirigimos a Iztapalapa, vamos a pasar un día completo allá en Iztapalapa Miren que traigo en mi mochila, traigo una agüita de naranja, traigo mi cobija, traigo unos atunes, mi gorrito pa'l frío, mi bufanda traigo una camisa para poner el celular mi bastón para sostener el celular una cámara y el celular del rotero d pues acabamos de llegar a Iztapalapa, ahorita vamos a ir a la central de abastos para comprar la despensa amigos Amigos, acabamos de llegar a la central de Abastos Ya caminamos por fin Acá atrás está, vamos a verla Llegamos a la central de Abastos Parece que estamos a punto de pasar una autopista Pero no, no es la autopista Es para entrar a la central de Abastos Vamos a ver cuánto cobra A los autos le cobran 10 A los trailers 80 Bueno, pues sí, si hay gente formada para entrar a la central de Abastos Aquí de Iztapalapa, amigos Ok, amigos, seguimos caminando en la central de Abastos La verdad que aquí la gente es muy chida Si te paras a preguntar, te regalan algo Venden de todo, amigos Manzanas, sandías, pollo, piñas Muy bonita la central de Abastos Entramos aquí a un puesto donde venden manzanas Y donde venden mandarinas Buenas tardes Señora, este, vendan unas 4 manzanas, de favor Simón, vendo kilos completos, banda, pero si te vendo 4 Igual, íbamos a comprar mandarinas Este, igual, amigos, se ven muy buenas ¿Qué más, bandita? Vendan unas 4 mandarinas, de favor Unas grandes ¿No como 5? Sí, de favor Sí, de favor Sí, bueno, amigos, siempre he tenido curiosidad de dónde vienen las frutas Estamos aquí, íbamos a entrevistar al señor Buenas tardes, jefe, este, ¿cómo se llama? Mi apodo en el cuervo es muy bandita, para más no fallarle, eh Oiga, este, ¿de dónde viene la manzana? ¿De dónde la traen? Esta la traemos de Chihuahua, mi patrón Muy buena calidad ¿Desde Chihuahua? Bueno, esta chiquita igual, era Ah, ok ¿Cómo es el tamaño? ¿Y la mandarina? La trimo de Martínez De Martínez Ah, llegó la temporada La temporada ¿Y la guayaba, de dónde la traen? La guayabita, todo el año, la produce el Calvillo Michoacán, no sé Del Michoacán Sí, bueno, ya nos surtimos, amigos, de las frutas Bueno, vamos a darle las gracias al jefe Gracias, jefe Un saludo a toda la banda que me está ocupando, mira Ahí estamos, sus órdenes Acabamos de comprar ahí con nuestro amigo Este, la verdad que la gente en la central de Abasto es muy amigable Cada puesto que preguntamos, nos regalan una fruta Acaban de regalar una mandarina, amigos La gente aquí es muy amistosa Estoy aquí en el andén número 4 Exactamente, este andén es de puro cítrico Donde llegan los camiones llenos de naranjas, mandarinas, toronjas Vamos a preguntar, ¿de dónde vienen estas naranjas, amigos? Buenas tardes, amigos Estamos aquí con el señor, este... Gabriel Quijano Una pregunta, ¿de dónde vienen las naranjas? Que traen aquí a la central de Abasto La mayor parte de las naranjas vienen del estado de Veracruz Veo que el camión está lleno de naranjas ¿Es temporada de naranjas ahorita? Sí, ahorita es la temporada y termina hasta julio-agosto Julio-agosto termina la temporada Este, ¿a cuánto cuesta el kilo? ¿Cuánto lo compra usted y cuánto lo vende? Bueno, ahorita las naranjas andan de 2.500 la tonelada hasta 3.000 pesos 3.000 la tonelada Aquí se vende por mayoreo Aquí es puro mayoreo Sí Digamos, un camión así completo de naranjas, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la tonelada que trae? Sí, trae unas 15, alrededor de unos 45 o 50 mil pesos Unos 45 o 50 mil pesos Sí, veo que mucha gente viene muy temprano, en las mañanas Compran sus naranjas y las lleva a su negocio Ajá Y ya dispone de ellas para hacer jugo o comida La venta de aquí del Vitrico es temprano De cuatro y media, cinco de la mañana O ocho, nueve de la mañana Distribuyen aquí en las bodegas que están aquí adentro Ok Y ahí vienen los kianguistas y gente a comprar Gente a comprar Casi llegamos al Cerro de la Estrella Pero vamos a pasar al Burroquín Vamos a pasar al baño, amigos Ah, está bien chido el baño ¿Qué onda, amigos? Ya estamos iniciando este viaje Y ya encontramos el caminito para subir al Cerro de la Estrella Pensamos hacer este, cumbre En un, yo creo, una hora ya estamos arriba La verdad He escuchado historias que en este cerro se Hay jaurías, ¿no? Entonces cuando va pasando las personas Los perros atacan a las personas Y las han llegado hasta a matar Yo la verdad no estoy ni un perro Lo que sí he visto son muchos pajaritos Está muy tranquilo el día Ya está por atardecer, amigos Esta es la aventura ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos aquí Estamos en Cerro de la Estrella Ya casi llegamos hasta arriba Vamos a... Paré un rato porque ya me dio hambre Entonces, la fruta que conseguí en la Central de Abasto Pues nos la vamos a comer ahorita, amigos Igual traje una lata de atún Y mi agua, amigos Se vamos a comer un rato para agarrar energías Yo estaba comiendo una rica manzana, amigos Estaba pensando que esta manzana Ha vivido más aventuras que yo Porque esta manzana viene desde Chihuahua, amigos Si no tienen una cuchara cuando vengan así de viaje Y quieran comerse una atún, amigos Pues pueden ocupar una tarjeta, amigos La limpian Y para adentro la atún, amigos Uno... Hola, amigos Estamos escalando en la montaña Y es algo difícil Porque el camino está muy irregular Y la tierra está suelta Una de las tantas entradas Que se puede subir al Cerro de la Estrella Creo que encontré la más difícil Y la más chida Porque hay muchos árboles Por ejemplo, ahí tenemos un pirul Aquí enfrente Este árbol de ahí Es un alcanforo, amigos Tenemos pinos también La verdad está muy bonito el paisaje, amigos Amigos, acabamos de llegar Aquí estamos arriba de la pirámide En Iztapalapa Lo que se ve Este... A lo lejos, amigos La montaña que se ve hasta lo lejos Es Puebla, amigos Es la mujer dormida Y al ladito Está el Popocatépetl, amigos Hace rato he hecho una fumarola El Popo Está activo Desde aquí se ve Desde Iztapalapa A lo lejos que se ve Se ven los edificios, amigos Es el mero centro de la ciudad Por allá queda el Saucal, amigos Enfrente de mí Los andenes que se ven Es la central de Abasto, amigos La montaña que se ve Hasta allá, amigos Es la sierra de Guadalupe De aquel lado, amigos Está Iztacalco Ecatepec Hasta el fondo Hasta el fondo Todo lo que estamos viendo ahorita, amigos Es Iztapalapa Iztapalapa Estamos aquí en la Cueva del Diablo Vamos a entrar La gente dice Que los que entran ya no salen Que se ha perdido mucha gente Al A ingresar a este lugar Bueno, pues Vamos a ver Que tal, amigos Bueno, la verdad Está Está muy oscuro No se ve nada Si hay como un acantilado, amigos Hasta allá abajo Se empieza a sentir el frío Vamos a ver Bueno, amigos Llegamos al final de nuestro viaje Gracias por acompañarme en esta aventura Gracias por ver el video